Yo acabo en el interior de un teatro. Muy bien, muy bien. Muy bien, muchachos. Muy bien. Este concierto nos va a salir de maravilla. Solo que hay un detalle. Siento que falta apoyo en la melodía. ¿Cómo qué nos falta, violín? Señor director, si usted quisiera, yo le podría presentar a nuestro cliente de mis hijos. Sí, nuestro pequeño violín ya puede producir sonidos muy bellos. Pues nada, perdemos con audicionarlo. Señor director, encontré este violín tirado en la calle. Lloré y lloré, no haces nada llorar por todo el camino. Es que yo quiero así como mi papá. ¡Corte!